Ok, continuamos, vamos a enviar saludos para la gente de Morelos, para nuestro amigo José Manuel González, para la gente de Ucuilan, Estado de México, para el amigo Benito Contreras y Beto, échele compa. Por una mujer bonita, me dediqué al contrabando, pues no me quería por pobre y la andaba enamorando. Cuando me vio mi dinero, arriba en mi camioneta, me dijo, ay papacito, me muero si tú me dejas. De ahí agarré la costumbre, de siempre andar bien cargado. Con dólares en la bolsa, no le hace que sea lavado. Y hablando de lavadero, tengo mis casas de cambio. Gasolineras con tiendas, para que no anden hablando. Un árabe es mi socio, un chino y un colombiano. Pero hacen lo que les digo, soy socio mayoritario. Ya se despide de todo, es socio mayoritario. Por California y Chicago, mis clientes me andan buscando. Por una mujer bonita, te vuelves rey o bendigo. Si te obedecen, te subes, si te mandas, estás perdido. ¡Gracias!